Habitantes del municipio de Chimichagua alertaron a la Policía de Protección Animal tras el hallazgo de una babilla que deambulaba por la zona. Las autoridades controlaron la situación y devolvieron al animal a su hábitat natural. Intendente Ronald Andrés Vázquez Miranda, mandante encargado de la Estación de Policía de Chimichagua. El día de hoy estamos con la comunidad del municipio de la recuperación del medio ambiente. Hemos cogido una babilla que estaba deambulando en un sitio y la hemos traído a su hábitat natural. Demostrando con esto la importancia del cuidado del medio ambiente y enseñándole a los niños para que aprendan a cuidar la naturaleza, para que se instruyan en ella y entre todos podamos lograr sacar adelante el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Dios los bendiga. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, la Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winniepoo de los diferentes municipios. Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar.